¿Dónde equivocaste el camino? ¿Qué te pasó, mi amor? Lo que una vez fue, de pronto ya no lo es. Hoy, en este minuto, soy feliz. Tengo salud, tengo a mi hijo y te tengo a ti. ¿Y tu última película? No la vio nadie. Yo la vi. ¿Te gustó? No. Hay algo en tu tono, algo casi imperceptible. Y aunque sabes que es humillante, igual lo usas. ¿Por qué? Porque sabes que yo te amo un poquito más que tú a mí. Ya no te siento como mi pareja. Siempre me imaginaba dónde y cuándo me lo ibas a decir. ¡Te odio! De pronto, comencé a perder el temor al futuro. Eres como una sombra. Y sabemos que es un largo camino y una montaña difícil de escalar. Pero nos prometimos intentarlo. Y ese viaje decidimos hacerlo juntos. Un beso, Leo. Un beso. Gracias por ver el video.